El Centro Comercial Marina Lanzarote vuelve a abrir las puertas del gimnasio y en esta ocasión lo hace con la empresa Macrofit, cuya matriz es LUDE. Se inauguró este pasado lunes 3 de abril en el que asistieron decenas de personas para probar las nuevas instalaciones. Este espacio dispone de varias salas, entre las que se encuentra esta, en la que se impartirá clases de spinning, o esta otra para realizar yoga o pilates. Esta en concreto dispone de más de 100 máquinas nuevas, entre cinta, bicicletas o esta otra tan innovadora, un gimnasio amplio de más de 1.800 metros cuadrados y una capacidad para 2.300 clientes. En este caso el gimnasio sí tiene muchas zonas bien diferenciadas, entre ellas tenemos una zona amplísima de entrenamiento funcional que está muy de moda, lo que casi todo el mundo conoce como CrossFit, y aparte de eso pues tiene maquinaria de última generación y estamos, creemos que muy bien dotados en cuanto a maquinaria se refiere. Actividades, tenemos un programa de más de 120 actividades semanales, contando que 60 de ellas son, perdón, 30 de ellas son de entrenamiento funcional, y tenemos la franquicia del SMIL, lo que todo el mundo conoce como BodyPan, BodyCombat, BodyBalance, BodyAttack, Total Trainer, tonificación, CAP, trabajo de cores, pilates, zumba, así que tenemos un amplísimo programa de actividades. Macrofit dispone de un horario amplio, abren de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y domingo y festivos de 9 a 3 de la tarde.